Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y estaba aquí yo jugando mi Gran Blue Fantasy, el evento que tenemos ahora mismo en los Eternal, que por fin tengo un poquito de tiempo para poder hacerlo, imaginaros como he estado estos días, y he dicho, pues las cosas que estoy ahora mismo comunicando a través de Twitter, porque si no me seguís está en la descripción para que podáis estar más enterados de todo lo que hago, Twitter es bastante más inmediato, entonces he publicado ahora una encuesta que nos han hecho los DC Games para saber cuál es el estado del juego, o qué opinamos nosotros de ese estado del juego, y vais a tener en la descripción el enlace tanto a la encuesta como al tweet que puse yo, donde yo he puesto toda la encuesta como la he rellenado, por si queréis saber qué es lo que opino yo y qué cambiaría, o todo lo que nos preguntan, es en inglés, es lógico, es una encuesta global para todo el mundo, la he lanzado a través de la comunidad de los torneos, donde estamos en un Discord ahí, los que competimos, entonces, la tendréis ahí en la descripción, y ya de paso, pues voy a aprovechar a comunicaros otra cosa que también dije por Twitter, y la digo en Discord, todo lo que yo comunico por Twitter, lo comunico antes por Discord, así que también podéis unirnos aquí por si queréis, y cuál es esa otra cosa, pues que durante tres semanas vamos a tener disponibles todas las cartas de rotación, ¿a qué se debe esto? Pues es para poder hacer más accesible el juego competitivo a todo el mundo, porque, es lógico, la gente que jugamos más o menos activos como nosotros, o que tenemos un backup muy grande de cartas de jugar todas las expansiones, pues no es realmente fácil montarnos todos los mazos que queremos llevar a un torneo, pero aquellos que es su primer torneo, o su primera experiencia de competitiva, y todo lo demás, pues les es muy complicado tener esa disponibilidad de todas las cartas para poder montarse mazos, practicar, y hacer el mazo que de verdad quieren jugar en ese torneo. Entonces, vamos a tener una especie de pequeña prueba en la cual tendremos desbloqueadas todas las cartas de rotación para estos torneos que van a venir, que mañana mismo ya hay el primer torneo, que van a ser mensuales por región, y estarán entre los torneos normales del SVO. Me parece una iniciativa bastante buena, y los premios, pues son cositas de merchandising de shadowbers, que también está bien, porque es prácticamente imposible adquirirlas en Occidente. Así que, es una forma de que por fin nos llegue algo de esto, y a lo mejor se dan cuenta de que tienen un público aceptable para poder comprarlas. Todo esto, ya os digo, está en la descripción, en mi Twitter, lo tenéis todo actualizado, en Discord también, estamos ahí hablando un poquito de estas cositas, cuando salen, pues nos comunicamos entre nosotros, yo me entero de algunas cosas también por Discord, así que aquí tenemos una comunidad que, somos poquitos, igual que en YouTube, pero nos queremos bastante y nos respetamos. Cosa muy importante hoy en día, que en cualquier comunidad hay gente muy tóxica. En la mía, por suerte, no tenemos a gente tóxica, y va a continuar así un buen tiempo. Así que, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido informativo, es un vídeo muy rápido. Ya sabéis que no puedo editar vídeos, o sea, si me trabo, se va a quedar grabado que me he trabado, porque el editor está hecho caca. No puede, consigo mismo. Y nada, continuaré con el evento de Stories Eternal, a ver si consigo lo que me van a dar. Y en Shadowverse, ya sabéis, tenéis ahora durante unas semanas las cartas desbloqueadas, así que montaros lo más que queráis para poder competir en estos torneillos si es que queréis, y si no, pues, hey, podéis competir en las Ranked con esto, que ya dentro de nada se va a recetar la cola y empezaremos todos con cero puntos. Así que es una muy buena forma para que la gente que de verdad quiere ascender, pueda hacerlo sin tener el problema de no ascender las cartas. Y ahora sí que sí, me despido, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego, hasta otra. Y cortemos de forma manual porque sabéis que esto no funciona.